Este próximo 28 de enero, Wendy Guido tomará el escaño del Partido Conservador como diputada propietaria, luego de que el partido decidiera no abandonar el poder legislativo para trabajar en el tema de las reformas electorales. De hecho, el Partido Conservador respaldó que se tomara el escaño en vista de las reformas electorales que se aproximan y que ya se está en la palestra del plenario. Eso es tan importante porque sabes que estamos en una coyuntura actual de una crisis sociopolítica y que lo que estamos buscando es, en la unidad, tener reformas en los partidos políticos. Nosotros hemos propuesto reformas, de hecho, que ya hemos hablado con la Alianza, con algunos partidos para consensuarla y en su mayoría son reformas que hemos coincidido totalmente. Entonces, estas reformas electorales son tan necesarias para una eventual elección, porque si no hay estas reformas, no hay transparencia, no hay democracia para que se hagan unas elecciones justas y transparentes. La parlamentaria aseguró que mantendrán su posición dentro de este poder del Estado, exigiendo que todos los sectores sean incluidos en la consulta de reformas. Bueno, primero que también sigue la representación del partido político, que es un partido de historia política que ha estado al lado correcto de la historia. Vemos que otros partidos de oposición, como el PLS, tampoco se han ido porque saben que el plenario, que la Asamblea Nacional es el centro y es el alma de la democracia para que nosotros podamos participar. Y, por supuesto, cualquier otro tema que se haya a tomar, nosotros hemos estado siempre a favor de lo que beneficia al pueblo, en leyes y en cosas, entonces siempre vamos a seguir ese mismo lineamiento del partido en esa votación en algún momento. Anduriña Ortiz, Noticias 12.